Sofía Suescún se exhibe sin tapujos y al borde de la pulmonía y le ocurre esto. La diva del barro televisivo intenta llamar la atención con un posado sin precedentes y le ocurre algo que seguramente no esperaba. Es esto al detalle. Que a Sofía Suescún le guste llamar la atención es de sobra conocida. La ganadora de Gran Hermano en 2016 y de Supervivientes vive en una noria de posados, platos y relaciones más y menos ciertas pero siempre muy publicitadas. Que lo mismo la sitúan junto a Kiko Jiménez ahora que antes con Alejandro Albalá o el padre de Kiko Matamoros. El caso es llamar la atención para que nadie se olvide de ella. Y hace bien. Este show funciona así y así hay que alimentarlo. Con lo que cada uno tenga. Y lo que ella tiene es evidente. Un tipazo que luce sin pudor y una sonrisa bonita. A partir de ahí que cada uno juzgue si le adornan otras virtudes menos anatómicas o de conformarse con esos reclamos. El caso es que en estos días lo ha lucido con especial intensidad. Pero encontrando respuestas que quizás no esperaba. Por bruscas y metiendo en el saco una comparación con otra celebridad del momento. La popular Gloria Camila. Hijísima de Ortega Cano y la desaparecida Rocío Jurado. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues sencillo. Con un posado destinado a quitar el hipo. O al menos esa era la intención. Porque si leen los comentarios que suceden a la imagen. Un posado casi de espaldas para lucir el trastero con picardía. Lo mismo se llevan una sorpresa. Prescindan de las barbaridades sexistas que algún descerebrado anota y vayan directamente a las defensas de Gloria Camila en la comparación con la concursante. Y digan cómo ella comienza su texto. Madre mía lo que se viene encima. Y esta es la noticia. Coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.